El mayor jubileo de pueblo e intelectualidad con que Cuba festeja cada año el Día de la Cultura Nacional inició en la ciudad de Bayamo. En su 27ª edición, el agasado se dedica al Bicentenario del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera, el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales y el son como género musical. Durante la primera jornada, se depositaron espuelas pertenecientes a Aguilera en el inmueble que fue Casa Natal del Patricio, en tanto quedaba cancelado un sello especial emitido en homenaje al Insigne Bayamés que lideró la conspiración independentista de la segunda mitad del siglo XIX. El crisol de la nacionalidad cubana abrió sus puertas con el panel Francisco Vicente Aguilera, paradigma de una ética virtuosa. En él se ofrecieron detalles relacionados con los contextos sociopolíticos, culturales en que creció y se desarrolló aquel señor de esclavos y haciendas, amante de la justicia y el decoro. La presentación de publicaciones periódicas y el libro Francisco Vicente Aguilera, su papel en la emigración, fueron otras de las actividades realizadas hoy. La fiesta de la cubanía concluirá el próximo 20 de octubre. Su programa se haya conformado por un centenar de propuestas dedicadas a honrar nuestra cultura y el momento en que desde este suelo se entonó por vez primera aquella marcha que devino himno de la mayor isla antillana. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Canal Caribe.